La Era Turbo La Era Turbo Los motores sobrealimentados se habían permitido en la Fórmula 1 desde sus inicios en 1950. Inicialmente se habían utilizado de forma habitual. Sin embargo, debido al consumo excesivo y los constantes problemas de refrigeración, progresivamente fueron cayendo en el olvido hasta que todos los equipos dejaron de utilizarlos a raíz de 1951. Precisamente la última victoria de un monoplaza sobrealimentado sería aquel mismo año, cuando Fangio había ganado en el circuito urbano de Pedralbes, en Barcelona, a bordo de su Alfa Romeo 159 Alpheta de 8 cilindros en línea. Eran tiempos en los que el reglamento ya regía el uso de motores sobrealimentados de 1,5 litros y de aspiración natural de 4,5. Cabe destacar que esta sobrealimentación inicial venía dada por el uso de compresores y no de turbo. Durante la siguiente década se establecerían varias modificaciones en el reglamento oficial donde los motores sobrealimentados fueron prohibidos, hasta 1966 donde se volvían a establecer los valores pretéritos, a diferencia de que los motores de aspiración natural estarían limitados a 3 litros. En esta transición también aparecerían importantes contrastes como las versiones de 2 litros en los motores P60 de BRM o los Coventry Climax utilizados por varios equipos como Lotus o Brabham. Un año después, en 1967, la aparición del Cosworth FVA y posteriormente del V8 DFV de producción posibilitó que cualquier pequeño fabricante se uniera a la serie con un chasis de construcción propia. El turbo hizo aparición durante la campaña de 1977 y lo haría de la mano de las técnicas del efecto suelo. Renault se iniciaba en las experiencias de la sobrealimentación con su monoplaza RS-01 dirigido por Jean-Pierre Joubouy, que sería el último piloto que realmente ejercería como ingeniero. A su vez, el genuino Colin Chapman decidía expandir los diferentes conceptos aerodinámicos en conjunción con el efecto suelo sobre el Lotus 78. Además, ese año también surgió la implementación de los neumáticos radiales, inicialmente impulsada por Michelin y seguida por Woodgear y Pirelli. En aquellos tiempos, el concepto turbo y fiabilidad aún no iban de la mano. Renault ya había estado tratando de ganarle manch con un motor turboalimentado, sin embargo, aquella tecnología inicial se caracterizó por las constantes roturas de pistones. De este modo, Jean Terramorsi, director de Renault Gordini, decidió enviar al ingeniero Bernard Dudot a Garrett Eye Research, con sede en Los Ángeles, para estudiar el arte de la carga turbo. Así, el 16 de julio de 1977, sobre el legendario trazado de Silverstone, reaparecería el primer monoplaza de Fórmula 1 con motor turbo. Adornado con los clásicos tonos corporativos de Renault, el RS-01 amarillo y negro debutaría bajo el mando del equipo oficial con un solo chasis, desarrollado por el propio Yabui, junto al ingeniero de Alpine André de Cortans. Dotado de un bloque Gordini de 6 cilindros con una V de 90 grados, inicialmente le procuró al modelo ciertas burlas en la zona del pitlane, que posteriormente fueron extrapoladas a la prensa. Esto se justificaba mediante su escasa fiabilidad, que habitualmente se caracterizaba por estar envuelta entre explosiones y protuberantes nubes de humo, algo que le sirvió para que el propio Ken Tyrrell lo bautizara como la tetera amarilla. El concepto turbo continuó desarrollándose lentamente, si bien durante su estreno no pudo obtener resultados y su fiabilidad había sido puesta en entredicho. A excepción de algunos genios como Kate Dathworth, diseñador del Cosworth DFV, que en algún momento afirmó, creo que cualquier motor de carreras, cuanto más cerca esté este de desintegrarse, en general, mejor será su rendimiento. 1978 fue conquistado por Lotus, que supo aprovechar la veteranía y la robustez de los Cosworth DFV de 3 litros, para que Mario Andretti se convirtiera en el último piloto norteamericano que se proclamaba campeón del mundo de Fórmula 1. Cabe decir también que durante aquella época, todos los monoplazas de la parrilla, a excepción de Renault, Ferrari y los Brabham, estaban armados con los V8 de Cosworth. Por supuesto, en el 78 Renault continuó siendo el único corsario dotado de turbo, y además, solo participaría en el Gran Premio de Sudáfrica y en la última ronda del campeonato celebrada en Canadá. Después, llegó el título de Ferrari para 1979. El sudafricano Jody Sector se haría con el campeonato dirigiendo el Ferrari 312 T4 con un motor flat 12 de 3 litros y aspiración natural, lo que también le otorgaba a los italianos el título de constructores. De este modo, el turbo no llegaría a la escudería italiana hasta 1981, con el formato 126C. Pero 1979 desveló sensaciones muy distintas. François Castaigne, Michel Tetoux y Marcel Hubert habían colaborado para el nacimiento del Renault RS10, un nuevo concepto turbo que además, llegaba dotado con los alicientes del efecto suelo y de un nuevo piloto, René Arnoux, que venía de ganar el campeonato europeo de Fórmula 2 de 1977. A principio de temporada, el RS10 aún no estaba listo, de manera que el equipo comenzó compitiendo con el RS01, pero con algunas modificaciones. Presentado en Mónaco y logrando conquistar el Gran Premio de Francia, el Renault RS10 se convertía en el primer turbo de la nueva era que lograba una victoria en la Fórmula 1. Aquel evento además, estuvo caracterizado por el gran duelo entre Villeneuve y su Ferrari y Arnoux con el segundo Renault por el segundo puesto, con el canadiense cruzando la línea de meta tan solo 0,3 segundos por delante. Con la nueva tecnología biturbo, con dos unidades KKK, el Renault RS10 dejaba atrás especialmente sus problemas de lag, con un tiempo de respuesta instantáneo que provocó que ambos pilotos tuvieran que cambiar su estilo de conducción. Gracias a su fiabilidad, Ferrari una vez más conquistó el título, mientras que Williams se postulaba claramente como el equipo revelación en aquel periodo, ganando las cinco últimas carreras de la temporada. Sin embargo, durante una prueba de neumáticos en Dijon, en 1979, el ingeniero Harvey Posley-White, que entonces militaba en las filas de Wolf Racing, estaba viendo los tiempos de control de velocidad de Renault y afirmó nunca lo olvidaré. De repente se estaba registrando una velocidad de aproximadamente 30 km por hora más rápido que cualquier cosa que hubiésemos visto antes. Después de Renault, Ferrari sería el primer constructor en pasarse a la potencia turbo. Ganaron dos grandes premios en 1981, sin haber ganado ninguno el año anterior, seguido de 1982, donde obtuvieron el campeonato de constructores. Bravan, con Piquet y su BMW BT52, fue el primer monoplaza turboalimentado que ganó el campeonato de pilotos en 1983. Por contrapuesto, hasta 11 equipos en 1982 seguían manteniendo los veteranos bloques Cosworth-DFV, pero en 1984, solo Tyrrell conservaría su uso durante toda la temporada. Todos los demás se habían cambiado a los nuevos y cada vez más potentes motores turbo. A pesar de sus esfuerzos por introducir y desarrollar esta tecnología, Renault nunca ganaría un campeonato de pilotos o de constructores, siendo su mejor logro un segundo puesto en el campeonato de pilotos con Alain Prost en 1983, así como el segundo puesto en el campeonato de constructores durante ese mismo año. Y hasta aquí este capítulo dedicado a la Fórmula 1 y qué mejor forma de hacerlo que recordando la gloriosa época de los turbo, ¿no? Sus inicios, su desarrollo, que tan buenos recuerdos nos trajo. Dejadme en los comentarios qué os parece la Fórmula 1. Si os gusta más, si os gusta menos, si preferís otras categorías, irme comentando abajo. Como siempre, agradeceros todo vuestro apoyo, todos vuestros mensajes. Intentaré contestar a todos, como siempre. Y, por supuesto, nos vemos en el próximo capítulo. También no existo a irme dejando, si os apetece, preguntas más personales, más directas, e iré contestando a todas las que pueda. Y la más original de todas saldrá en el siguiente vídeo al final y mencionaré tanto la pregunta como el autor. Así que muchísimas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.